¿Sabes quién escribió la historia mejor contada de México? Hablar de la historia de México es hablar de un joven que con 17 años inicia su preparación sacerdotal. Francisco Javier Clavijero, quien de niño recorre junto a sus padres numerosas comunidades indígenas, nos dejará uno de los baluartes más bellos de nuestra historia. Es en Guadalajara donde como profesor innovador en filosofía escolástica, Francisco Javier Clavijero recibe una terrible noticia. El rey de España, Carlos III, decreta la inmediata expulsión de los jesuitas de la Nueva España. El Veracruz que lo vio nacer, ahora lo ve irse. En Bolonia, vuelca sus horas de estudio en la lectura de textos de viajeros europeos que han tenido contacto con América. Su descubrimiento es abrumador. En algunas publicaciones se refieren a los pobladores americanos como salvajes y degenerados, con rasgos que pocos se diferencian con los animales. Indignado, comienza a escribir las páginas de La Historia Antigua de México. En el texto refuta, con conocimiento de causa, lo descrito por Cornelius de Pau. Desde su exilio, Francisco Javier Clavijero se encargará de propalar nuestra historia, siendo su legado la base de nuestro presente y futuro. La Historia Antigua de México 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 La Historia Antigua de México